Hola amigos y amigas, o como sugieren algunas organizaciones feministas, amigues, jajaja. Espero que todos estén muy bien, yo por mi parte tengo hoy un poco más de tiempo para preparar los vídeos que publicaré en la semana. Pero hoy lo que les traigo tiene relación directa con Super Dragon Ball Heroes, puesto que este año la licencia de Super Dragon Ball Heroes cumple 8 años y tendremos un trailer muy interesante que nos puede dar algún spoiler con respecto al anime promocional. Como les digo, como todos los años, Bandai Namco se está preparando para celebrar el cumpleaños de Super Dragon Ball Heroes con un nuevo evento que se mostrará en directo, en donde se estrenará el quinto episodio de su serie promocional y también presentarán la misión del Universo 5. Este año, la licencia cumple 8 años y podremos seguir esta transmisión en vivo en Youtube y Line el 28 de octubre de este año a partir de las 13.30, horario japonés. Todavía no se sabe el contenido de la programación de este evento, pero si es como en años anteriores, seguramente habrá un mensaje escrito de Toriyama, una aparición de Masako Nozawa y otros invitados especiales, así como una presentación de Super Dragon Ball Heroes Misión del Universo 5 y alguna que otra novedad acerca de la película Dragon Ball Super Broly. Por lo que hemos visto en el trailer, esta nueva edición de Super Dragon Ball Heroes cubrirá dos arcos, como de costumbre. 1. El Arco de Prisión Planetaria. En el primer arco, continuará con la historia principal del arco de prisión planetaria en donde Goku y compañía están en aprietos, así que son Goku Seno y Vegeta Seno llegarán a ayudarlos. Para contrarrestar el poder sin límite de Cumber, los dos usarán los Potara para fusionarse en el guerrero más poderoso, Vegetto Super Saiyajin 4. 2. El Arco de Broly. El juego contará con una gran cantidad de novedades, pero la principal novedad es que, en el nuevo arco secundario descubrimos que ahora el juego comenzará a ofrecer una colaboración especial para promocionar la nueva película Dragon Ball Super Broly. En el trailer vemos a Goku y Vegeta, que están en la tierra helada y se enfrentan al formidable Broly. La fatal batalla apenas comienza, pero frente al aplastante poder de Broly que evoluciona gradualmente a lo largo de la lucha, Goku y Vegeta se verán obligados a actuar a la defensiva. A continuación les dejaré un extracto del trailer promocional para que puedan disfrutarlo. En los próximos días, aunque lo más probable, es que el día del evento, aparecerá el opening extendido con más escenas del arco de prisión planetaria y con algunas escenas de la película Dragon Ball Super Broly. Por cierto, antes de finalizar el video, ayer salieron algunas imágenes que pertenecen al manga número 41 de Dragon Ball Super, el video está aquí arriba para que lo puedan ver, lo que quería decir es que hoy se conoció una imagen por parte del tuitero Erms98 en donde traduce un diálogo de Jiren en donde el guerrero del universo 11 confiesa su deseo, este quiere revivir a su maestro quien fue asesinado por un demonio. Personalmente veo este deseo egoísta y muy aburrido, sin sentido, sabiendo que su maestro fue quien lo entrenó, cuidó y protegió luego de que sus padres fueran asesinados por el mismo demonio, pero un buen deseo sería enfrentarse a ese demonio en el caso que no lo haya hecho antes, ya que esa parte no se ha confirmado ni negado, no sabemos si Jiren se enfrentó al demonio este y si es que lo derrotó. Bueno amigos, esta noticia la ampliaré cuando tenga más información e imágenes para hacer un segundo video con esa relación. No lo olviden, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, dejen su huella en el video con un like o comentario, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Kai Kai. ¡Gracias!